El Día de la Mujer es más que una fecha en el calendario. Es un recordatorio de la importancia de reconocer y apreciar el papel fundamental que desempeñan las mujeres en nuestras vidas, comunidades y sociedades. Hoy renovamos nuestro compromiso de trabajar juntos para construir un mundo donde todas las mujeres tengan igualdad de oportunidades, donde sus voces sean escuchadas y sus logros sean celebrados. Porque sabemos que cuando las mujeres prosperan, nuestras comunidades y nuestro mundo se fortalecen. Gracias por ver el video.